Un acto de reconocimiento a los alumnos de Sonora por sus resultados a nivel nacional como el primer lugar en educación realizó la mañana de este miércoles el gobernador del estado Guillermo Padres Elías en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno. En el evento en el que se contó con la presencia del secretario de Educación del estado Jorge Luis Ibarra Mendíbil y de Claudio X. González, director de la organización Mexicanos Primero, el gobernador del estado afirmó que la colaboración entre padres de familia, alumnos y maestros son la fórmula para sacar adelante al estado. Me siento muy orgulloso y los felicito y les agradezco, pero también tomo el reto de hacer valer el artículo tercero constitucional, hacer valer nuestro derecho de tener la mejor calidad educativa y competir no nomás entre nosotros los mexicanos, sino también poner en alto el nombre de Sonora en las mediciones como PISA y algunas otras a nivel internacional. Ese debe ser nuestra meta, elevar nuestras miras, pensar en grande, porque claro que lo podemos hacer si todos trabajamos de la mano. Por su parte, Claudio X. González reconoció el estado en su desempeño en las mediciones que ellos aplican con el primer lugar nacional en primaria. El estado de Sonora logró ubicarse también en el lugar número 53 de la tabla a nivel internacional, siendo el único estado de América en el conteo. Con información de Eduardo Tapia, para El Imparcial.com, Ali Espinosa.